¡Buenas noches! Y es la teoría sobre la asfixia por ahogamiento, por torturas en una cubeta de agua. ¿Qué información manejan ustedes desde Caracas? Bueno, lo primero es que ya no hay hipótesis ni teoría, porque ya hay información directa que recibió Julio Borges de los mismos cuerpos de inteligencia, porque parte del ataque que hay en contra de Julio Borges, y por eso fueron por Fernando Albán, por su amistad con Julio Borges, es porque a Julio se le han estado acercando personas que quieren voltearse y quieren ver cómo hacen para salvarse de lo que les viene, de mantenerse apoyando a este régimen totalitario. Quiero plantearlo de la siguiente manera. Cuando estos individuos dan la versión, el fiscal Tarek William Saab telefónicamente dice que fue un suicidio, lo primero que a uno como amigo de Fernando le viene a la mente es que Fernando con sus convicciones religiosas, con su inquebrantable fe y con su absoluta fortaleza espiritual y moral, sería incapaz de tomar su vida, jamás se suicidaría. Y eso también lo dijo el cardenal Jorgulosa Sabino, uno de sus mejores amigos también, y que mañana va a oficiar la misa de Fernando en la parroquia universitaria. Eso es simplemente imposible. A Fernando lo torturaron para forzarlo a dar una confesión, seguramente en video, implicando a Julio Borges y probablemente a Juan Requesens, de toda esa sarta delito falso que le están imputando. Esa es la verdad. A Fernando lo asesinaron. No caben hipótesis distintas, sino el asesinato de Estado, porque además, a diferencia de quienes fueron asesinados en la protesta, Fernando Albán estaba bajo la custodia y responsabilidad de los cuerpos de seguridad del Estado. La policía política asesinó a un político y a un hombre de obras sociales. Esa es la verdad. Mario, sabes que la misma fuente que me decía ayer lo de la asfixia, me cuenta que hay movida dentro del SEBIN que González López podría ser destituido y que incluso, sabes que desde ayer esta fuente me ha estado hablando de Miguel Muñoz como el presunto autor de este asesinato y después con la intención de culpar o responsabilizar a un subinspector. Y me dicen que él no habría estado el día de hoy en la sede del SEBIN y que están sospechando que se estaría intentando evadir de la justicia y salir del país. Solo para darle este dato a la audiencia. El problema que tienen es inmenso. Y quizá por el hecho de, aunque suene como suene, de haber asesinado a Fernando Albán, se les ha venido un problema con características sobrenaturales. Yo no sé si hay posibilidad de hacer control de daño de parte de este régimen. ¿En qué sentido, Mario? ¿En qué sentido? En el sentido de que no hay cómo maquillar esto. No hay cómo maquillar esto. El asesinato de Estado de Fernando Albán es algo que no van a poder maquillarle ni al mismo Zapatero, al senador Corker le explotó una bomba en la cara. Sí, señor. Se necesita a Caracas. El señor ni se sacó la foto con nadie. Ni siquiera declaró lo que mandó fue un tuit diciendo claramente, vean a ver cómo arreglan su torta para no utilizar un lenguaje distinto. Oye, Mario, es evidente que uno sabe después de 20 años de lo que son capaces quienes están en esta dictadura, quienes tienen secuestrado el poder. Pero una cosa muy diferente es que tú, además, sin esperarlo, este hombre que no tenía nada que temer llega por Maiketía porque no es que se vino por una frontera, ni con una gorra, ni escondido. O sea, él llegó a Caracas porque venía de la ONU, de trabajar, y él evidentemente no tenía nada que temer porque se sabía un hombre inocente. Entonces, así es todavía más difícil, así es todavía más difícil, primero procesar una detención que no merecía. ¿Qué pasó por tu cabeza cuando escuchaste de la posibilidad de su fallecimiento, de su asesinato? Es decir, eso jamás podía haber estado en los planes de su gente cercana. Nunca. Jamás, jamás se nos hubiera pasado a ninguno de sus amigos, ni a las personas de Primero Justicia. De hecho, algo que quiero contarles es que Fernando llevaba todo este año viviendo una vida bastante discreta de la política. Fernando, porque yo andaba con él para arriba y para abajo, andábamos dedicados a obras sociales. Para Fernando, lo más importante en estos momentos era atender a las personas que están muriendo de hambre, que viven alrededor de la parroquia universitaria, de la Universidad Central de Venezuela. Personas que incluso viven debajo del río Guaire. Cuando ya la sopa va a estar lista, nosotros salimos, lo buscamos bajo el puente, y apenas nos ven, se vienen corriendo con nosotros para poder comer. Yo incluso le comentaba a Fernando, además de una ocasión, oye, Fernando, pero nosotros hacemos esto, o sea, domingo, oye, una comida. Y él me decía, Memo, ven conmigo, vamos a agarrar a cualquiera de esas personas esqueléticas. Y le decía, dime una cosa, nosotros lamentamos mucho que solo le podamos dar esta sopa este domingo, pero ¿usted qué piensa de esto? Y le decía, no, mi amigo, nosotros agradecemos esto profundamente, porque es la única comida caliente que comemos es cuando ustedes nos las dan. El resto del tiempo comemos de la basura. O sea, la única preocupación, aparte de estar pendiente de su familia, de sus amigos, de Fernando Albán, eran las personas más necesitadas, las personas que están pasando hambre. A eso se dedicó Fernando Albán todo este año. Lo más público que hizo Fernando en todo este año eran las sopas de los domingos. Y no le bastaba con las sopas de la parroquia universitaria, sino también se iba a ayudar al padre Wilfredo, que hoy estuvo con él en la Asamblea Nacional, que es de la iglesia de Oniana. También se iba a las escuelas, donde el padre Wilfredo también alimenta, sobre todo, a los niños. O sea, Fernando se dedicaba a eso. Y era una persona tan espiritual. Yo conocí al nuncio apostólico también gracias a Fernando. En una de las visitas, el nuncio nos regaló dos bolsitas. Y en esas bolsitas, cuando las abrimos, teníamos estos rosarios. No sé si los ven. Sí, lo vemos, Mario, lo vemos. Nos regaló un rosario negro a Fernando y a mí este marrón de parte del Papa. Y desde ese día no nos los hemos quitado. Y de hecho, Fernando me decía, oye, mismo, a ti te regalaron el más bonito. Y yo en algún momento le dije, bueno, tómalo. Me dijo, no, chico, es el más bonito, pero tú tienes que tenerlo. Y yo estoy seguro que Fernando, cuando lo asesinaron, lo asesinaron con su rosario negro, regalo del Papa. Esa es la persona que era Fernando. Y una persona con esas convicciones es que simplemente sería un imposible metafísico que atentara contra su propia vida. Mario, esta gente que secuestró Miraflores, que secuestró Venezuela, sabe que son prescindibles. Es decir, saben que en cualquier momento se da el quiebre y ellos no van a estar más en el poder. Y van a tener que enfrentar la justicia. Es por eso que están dispuestos a acabar con cualquiera. Es obvio, es obvio, sin duda alguna, aunque ya lo sabíamos, cuando se trata de alguien noble, bueno, de buen corazón, y con esta historia que tú nos estás contando, es inevitable sufrirlo el doble, sufrirlo el doble. Es así, ellos están claros y ellos, de hecho, ellos están con sus privilegios, pero tan presos como estamos nosotros acá. Porque de alguna manera todos aquí, aunque no estemos en las cárceles de la dictadura, unos más y unos menos, todos estamos bastante apresados. Lo que sí es importante es que ha ido cambiando la geopolítica. El mundo tardó mucho en ir abriendo los ojos, pero lo hizo. Y hay cosas importantes que en su debido momento, y ya estoy hablando a título personal, Muchos no supieron ver que había cosas que había que hacer. Se atacó mucho el diálogo de Dominicana, hoy en día se sigue atacando. Yo respeto las opiniones de cada quien, pero hay cosas que hubo que hacerlas para demostrar el talante maligno de este régimen. Y así ha seguido, así como ha escalado la violencia represiva y asesina de esta dictadura, también ha ido escalando la manera en que responden los países de la comunidad internacional. La geopolítica está cambiando. Y un claro ejemplo es la rapidez y la contundencia con que se han pronunciado los gobiernos y también individualidades como Michael Levitt, el nuevo presidente de la Comisión de Política Exterior del Congreso de Canadá, y muchísimos otros se han pronunciado. Y eso nos está dando un claro mensaje. El más grande problema que hay en este momento en Venezuela son aquellas voces que siguen en una pelea interna entre opositores. Vamos a hablar de eso luego de esta pausa, Mario. Porque además también hemos visto que a raíz del asesinato de Fernando se ha reactivado la vocería disidente. Es decir, oye, para que un diputado como Mateus hable abiertamente sabiendo las consecuencias de esta teoría de la asfixia, que tú, siendo su amigo, es decir, sin temor, expreses abiertamente que fue un asesinato, para decir eso, en este momento en el que estamos más que claros de lo que son capaces, hay que reconocer la gallardía y la valentía de todos ustedes estando dentro del país. Porque quienes estamos sentados en esta mesa, en la ciudad de Miami, decirlo, pues, digamos, no es que sea más cómodo, pero no estás conviviendo con el monstruo. Tú sí estás conviviendo con el asesino de tu mejor amigo. Regresamos luego de la pausa para que nos cuentes más, Mario. Gracias por la espera.